Bombón, las cosas que te dije ayer eran en serio Sí, ya Bueno, yo quiero... Por favor, no pienses que me estás causando muchos problemas Solo porque me gustas, Bombón ¿Eh? Sabes, cuando termine el concierto, te secuestraré Solo quiero que comprendas que sin darme cuenta me enamoré de ti Como no tienes idea Bombón, solamente quería decirte lo que siento por ti Ya que dentro de poco tiempo dejaré de ser el cantante Seyako Sey Ahora sí pondré todo mi entusiasmo en el último concierto que tendremos Bombón, espero que encuentres pronto a tu novio Discúlpame No, no tienes por qué disculparte Solo que... Me hubiera encantado conocerte antes Mi dulce Bombón Seyako No... Tienes, entraba allí Lo que estoy en un concierto